Hoy se cumple un mes del comienzo de las hostilidades, del ataque tremendo de Hamas hacia Israel. Bueno, un mes en el que la situación empeoró notablemente, en que no se han llegado acuerdos, en que los rehenes siguen capturados y las acciones bélicas tremendas están devastando buena parte del norte de Gaza. Nosotros queremos analizar qué es lo que está ocurriendo, qué perspectiva hay, cómo lo ve un experto en temas internacionales. Está con nosotros Luis Rosales. ¿Qué tal Luis? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Soy Laura. Hola Laura, un gran gusto estar contigo. Igualmente. Luis, bueno, hoy un mes del ataque de Hamas a las poblaciones del sur de Israel, ese ataque que dejó 1.400 víctimas, tremendo, por la sorpresa, por la tortura, por la cantidad de víctimas, por el maltrato que hubo hacia los civiles. Bueno, y la respuesta de Israel que no se hizo esperar. ¿Cómo ves vos hoy la situación? ¿Crees que está estancada, entrampada, en lo bélico? Bueno, la jugada de los terroristas fue, con alguna habilidad, incorporarle una variante novedosa, que es la de los rehenes, y llevar los rehenes a Gaza. Eso hizo que la respuesta habitual de Israel, siguiendo el precepto casi bíblico, de ojo por ojo, diente por diente, que sigue Israel siempre en este tipo de casos, no se pudiera aplicar inmediatamente, porque habían ciudadanos israelíes entrampados en el propio, digamos, epicentro del enemigo. Y eso hacía inviable una tradicional operación israelí rápida, efectiva, muy dinámica. Entonces, por eso se ha demorado bastante más todo este proceso. Según dicen los que entienden de política israelí, de sus fuerzas de defensa, etc., esto no va a ser una operación más, va a ser la operación, digamos. En el sentido de terminar con jamás, lo decís. Y van a tratar, van a tratar, van a tratar, porque el ataque fue demasiado brutal, exagerado, sorpresivo, inteligente, no lo esperaban, en lo más mínimo lo esperaban. Fue realmente una obra maestra del terrorismo, te diría. Entonces, casi casi de la envergadura de las Torres Gemelas, es decir, lograr que con parapentes pudieran violentar, violar la frontera tal vez más segura del mundo, más custodiada del mundo. Fue impresionante eso. Después meterse en el propio corazón de Israel y poner en tela de juicio ese concepto tan arraigado que es, estamos en un lugar caliente, pero dentro de Israel hay seguridad. Lo pusieron en tela de juicio. Entonces, con todos esos ingredientes, te diría, la respuesta israelí va a ser muy dura, seguramente. El gran tema es hasta dónde escala esto, hasta cuánto toleran los verdaderos dueños de la pelota, los jugadores detrás de escena, que Israel reaccione con tanta fuerza. ¿Hasta dónde lo van a tolerar? Y me refiero fundamentalmente a Irán, ¿no? Bueno, de hecho, Irán está accionando a través de Hamas en el sur y a través de Hezbollah en el norte. Eso, claro. Pero bueno, ¿se quedará Irán o tendrá un rol más activo y participativo? Están incluso los rebeldes yemeníes desde Yemen, que queda bastante lejos, tratando de hacer mella también en Israel. ¿Qué va a pasar con el acuerdo entre Alga Saudista e Israel? Tal vez el verdadero disparador de estos ataques terroristas para boicotearlo, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, hay muchas... Incógnitas. Incógnitas variables que están abiertas y se verá con el tiempo. Pero por lo que te dicen las fuentes israelíes es que esta vez va a ir con mucha fuerza y en serio contra Hamas. El tema es si lo logran y cuánto resisten los verdaderos protagonistas, los titiriteros. El punto es que daría la impresión que el terrorismo islámico es como una especie de hidra. ¿Vos matás una cabeza y salen nueve más? ¿Qué es lo que pasó con la guerra en Irak y luego se trasladó al tema de Siria? Ahí sí, y todo eso, ¿no? Siempre aparece y siempre aparece. Hay un nuevo protagonista de la hidra islámica, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estamos, ¿no? A sumarle a eso la inestabilidad política y geopolítica mundial que existe con la guerra de Ucrania, con todos poco a poco con un Estados Unidos más débil, con Biden en tela de juicio en cuanto a su poder, porque, bueno, el emperador del mundo tiene elecciones, empieza ahora el proceso electoral muy pronto, muy pronto, y él no está muy bien parado ahí, por más que quiera ir a la elección, todos empiezan a animarse. Claro. Cuando el gato no presta atención, todos los ratones se animan. Entonces China, que no es para nada un ratón, está ahí mirando de reojo a Taiwán, los iraníes, los, bueno, prácticamente todo, Putin y Putin en Ucrania. ¿Esto es un conflicto únicamente entre Hamás y los judíos, los judíos en Israel, los judíos en el mundo, que están también en guardia de poder ser atacados, o es un conflicto entre el islamismo y Occidente, los valores de Occidente? En el fondo hay algo de eso, ¿no? De la clash of civilizations, el choque de civilizaciones de Huntington. Sí. Algo de eso de fondo hay, de fondo hay. Siempre hay que tratar de que no escale a una guerra de civilizaciones o guerra de religión, porque han sido siempre las peores del mundo. Muchas peleadas entre los propios cristianos, ¿no? En Europa, en siglos anteriores, y que desbastaron la Europa, guerras de 100 años, de 70 años, de 80 años, entre los príncipes alemanes protestantes y los que reconocían al Papa, las guerras en Francia con los hugonotes, y muy salvaje porque el enemigo deja de ser el ejército ajeno para ser la población de enfrente, la otra, el igual a vos, nada más que cree en otra versión del mismo Dios. Esas son las peores de las guerras en el mundo entero, en general. Entonces, habría que tratar por todos los medios de evitar que esto escale en un conflicto de esa naturaleza. ¿Crees que en este momento hay una lectura pro-Gaza, pro-Palestina del conflicto? Por lo que uno está viendo en los medios. En los medios occidentales siempre hay algo de eso. Siempre hay una tendencia, en los medios sobre todo más liberales, en el sentido norteamericano, de izquierda en nuestro sentido, siempre hay una idea de condenar a Israel y de resaltar la causa palestina, que también tiene algo de justicia ese planteo, pero hay que situarlo, dimensionarlo dentro del contexto en que se da. Es decir, uno es un Estado democrático, respetuoso a las libertades individuales, la única democracia en Medio Oriente, y el otro es un grupo terrorista, que aprovechó una licencia que le dio la comunidad internacional para que se celebraban elecciones libres, y en ese territorio fueron electos en el 2005 y nunca más hubo elecciones. Es una especie de maduro violento y con reminiscencias religiosas. Ahora, ¿el mundo no ve la cantidad de túneles que han construido y que esos túneles pasan por debajo de hospitales, de escuelas, de lugares sensibles donde la gente va a refugiarse o a ser atendida y que también los ponen en riesgo? O sea, la dificultad de todo esto es, uno, encontrar a los rehenes como para poder salir, entre comillas, aereoso de esta situación, y dos, encontrar la manera de desarmar toda esa red que llaman el subterráneo de Gaza, ¿no? Es una ciudad tan grande como la propia Gaza subterránea, ¿no? Impresionante eso. Claro, es como que fue financiado además con aportes para el desarrollo del sector y terminó siendo utilizado para fines de terrorismo. Bueno, otra genialidad del mal del propio Jamás, ¿no? Tener esa habilidad para haber armado este sistema de una ciudad paralela por debajo que te hace casi imposible atacar a Jamás sin pasar por la población civil. Claro. Bueno. Y después mostrás como mártires a la población civil, ¿no? Estás complicado, ¿no? Con la garganta. Un poco, un poco, un poco nomás, porque alguien ha fumado acá cerca mío y me hace muy mal. Ah, bueno, bueno. Bueno, por último, ¿se ve la luz al final del túnel, Luis? ¿O todavía no? Sí, siempre hay luz al final del túnel. Siempre hay luz, siempre hay luz. Israel ha pasado muchas de estas. Seguramente será, tal vez no sea tan corta, tendrá su duración, su complejidad, pero seguramente la va a pasar Israel. Es una sociedad muy próspera, tiene cimientos muy sólidos, desde todo punto de vista. Y de alguna u otra forma, los palestinos tendrán que entender que hacen un muy mal negocio sosteniendo a grupos terroristas a su, digamos, en su liderazgo. Les va mucho mejor a los palestinos que eligieron a grupos más moderados como líderes. Sí, a los que están del otro lado, en Cisjordania. A los que están del otro lado. Bueno, la gente jamás tendrá que entender esto. Y también hay que ver que, a ver, hay un megapaís árabe, musulmán, que comparte frontera con Gaza y no se ve ahí que haya prosperidad y relaciones. No quieren saber nada los egipcios con abrir las fronteras con Gaza. No, no. Ahora el problema es que tampoco pueden salir los que tenían doble nacionalidad o que estaban, no sé, o ir a Egipto para refugiarse. Está cerrado ese camino. y, bueno, Egipto también es un país poco empático con Gaza porque, bueno, no le envía combustible, no le envía electricidad en este momento, no le envía alimentos ni ayuda sanitaria. El bloqueo no es solo de Israel, también es de uno de los países paradigmáticos del mundo árabe. Claro. Entonces, a la hora de juzgar y hacer o sacar conclusiones, también hay que ser justos en ese sentido. Bueno, entonces vos crees que esto hay luz al final del túnel. Esto va a pasar. Sí, hay luz al final del túnel, pero hay que ver cuán largo es el túnel, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir el tema muy de cerca y, si es posible, te vamos a volver a molestar en algún momento. Para mí es un gusto lo como siempre. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, Luis Rosales, por tu aporte. Adiós. Adiós. Hasta luego.